Y bueno amigos, el Olimpia es el único equipo de Honduras que nos ha representado bien en la Copa Centroamericana Y es que sabemos que el equipo maratón no pudo, el Motagua tampoco pudo con su rival El único equipo que nos ha representado de buena manera ha sido el Olimpia Que obviamente de buena manera porque jugó un buen partido contra el Club Atlético Independiente Pero sí, el Olimpia, el único equipo hondureño que ha sacado nuevamente la cara por nuestra liga Así es amigos, ya es que hablaremos correspondiente a lo que pasó en este partido contra el Club Atlético Independiente Un equipo que a pesar de que no tenía a todos sus jugadores, fueron la estrella del año pasado en este torneo Fue un equipo que siempre tiró muchas cosas importantes en este partido, jugó un buen partido La verdad que no sé cómo hace este Independiente para sacar tantos jugadores y ponerlos a jugar de esta manera Porque sí, la verdad, jugaron un buen partido El Olimpia me gustó mucho en los primeros minutos cuando Andy Najar, Jerry Benson y también el mimísimo Edwin Rodríguez Estaban haciendo bastantes triangulaciones ahí Y la verdad que me gustó este Olimpia ya que estaba utilizando mucho la táctica de tocar, de tener el balón, de atrangular muchísimo Este Olimpia estaba desarmando rotundamente el estilo de juego del Independiente Si bien es cierto, los primeros minutos fueron bastante agresivos del Independiente Estaban presionando muchísimo Y el Olimpia con un poco de nerviosismo ya que recordemos lo que pasó el año pasado Pero creo que después de la llegada del gol con una genialidad por parte de Edwin Rodríguez Y un golazo de Michael Chirino que anticipó al portero Después del Olimpia se sintió más cómodo en el partido Un poco más cómodo, un poco más tranquilo La presión se había quitado Y bueno, después del partido lo pasaron muy bien Lastimosamente el Olimpia generó muchas jugadas de gol Que no aprovecharon en esos momentos para poder liquidar este partido frente al Independiente La verdad, yo esperaba muchas cosas importantes del Olimpia Lastimosamente perdieron muchos goles Le hace falta a ese delantero que aproveche la que le caiga en el área Pero Chirinos y entre otros jugadores del Olimpia se fallaron Pero muchísimo, pero muchísimo Se cansaron de disparar al arco, se cansaron Y me parece que en la segunda mitad El Olimpia tuvo un cabezazo por ahí de Justi Garboleda Por ahí otra jugada que tuvo también el Olimpia de un pelotazo Pero lastimosamente no entraron esos balones hasta el minuto 70 Que el Olimpia seguía dominando el partido pero no entraba el balón Tenía que marcar el Olimpia porque estaba haciendo mucha jugada Mucha jugada de peligro El cabezazo de Justi Garboleda Pues lo tengo todavía aquí en la mente La verdad, como fue ese cabezazo Cabecea bien, lo coloca a la perfección Y pega en el travesaño O sea, aparentemente el partido estaba negado A que el Olimpia lo ganara por goleada Y bueno amigos, aparentemente el Olimpia no estaba conforme con el 1-0 Y es que tendría que llegar a una jugada muy bien hecha por Michael Chirino Que me parece que tiene que ser el jugador del partido Le pone un pase espectacular a Ignacio Colombini Que había ingresado en la segunda mitad Para anotar el 2-0 En ese momento la verdad que el Olimpia necesitaba este gol Ya que yo me imaginaba un espectáculo De que si el Independiente le salió un gol Le iba a complicar rotundamente la vida al equipo de Olimpia La verdad el gol sale en el mejor momento Porque tantos goles que se habían fallado Tantas oportunidades generadas Que en el pase de Michael Chirino para Ignacio Colombini Una tremenda definición por parte de Ignacio Y anotando en el estreno para el futbolista Porque recordemos que lo acaban de fichar Anota su primer gol Y el Olimpia estaba disfrutando con un resultado totalmente cómodo La verdad muy contento amigos Porque es el único equipo de Honduras de nuestra liga Que está sacando la cara hasta el momento Muy triste por los demás equipos Como el Maratón, el Motagua Que es un equipo que lamentablemente Ahorita nos están dejando mal parados El Maratón yo acepto que hizo un buen partido Por eso hice un video sobre eso Ahí lo pueden ir a ver en este canal secundario El Motagua pues lastimosamente no puedo decir lo mismo Que fue el equipo que nos dejó muy mal parados Recordando que es un equipo de los que se conoce Como el Rey Sin Corona La verdad que la liga de Honduras Están muy mal paradas en esta Copa Centroamericana Y esperamos que los equipos de Honduras Puedan volver a ser esos equipos temibles Ya que si no pasa eso amigos Lamentablemente nuestra liga va a ir en picada Así que déjenme ustedes en los comentarios Qué opinan correspondiente a la actuación de la Olimpia Para ustedes quién debe ser el MVP del partido Para ustedes quién fue el mejor jugador Y también me gustaría saber Si a ustedes les gustó esta táctica Que utilizó Pedro Troll De tener más balón De hacer más triangulaciones Porque la verdad Muy bonito este juego Muy bonito la verdad Cómo estuvo la Olimpia Lo único que faltó Fueron más goles Porque si la verdad Honduras Desarmó rotundamente Este deportivo independiente Solamente tuvo Una pequeña Solamente Solamente faltó Como que reactivaran Con tantos goles Este partido Para que se viera Todo lo que se reflejó Dentro del terreno de juego Así que bueno amigos Dejenme ustedes en los comentarios Sus respectivas opiniones Ya que estamos sacando Muchos contenidos de calidad No olvides suscribirte A este hermoso canal Dejarme tu poderosísimo like Ya que nosotros Intentamos traerte Las mejores informaciones deportivas Del fútbol de Centroamérica ¡Suscríbete al canal!